El conflicto armado en Siria ocupa y preocupa a la Unión Europea debido al extenso número de refugiados que llegan al continente, manifestó el embajador de Holanda en México. Bueno, es muy trágico y estamos tratando de acordarnos sobre un recuerdo, sobre una solución, pero es una situación tan seria. Y bueno, está también el orden del día del Consejo Europeo, cada reunión que tienen, y estamos todos en eso. Es un desafío muy grande para Europa, para la cooperación con Europa. El diplomático señaló que los Países Bajos contribuirán con ayuda humanitaria sin intención de participar con tropas militares. Tenemos la ayuda humanitaria, el apoyo económico, y por supuesto tenemos que acordarnos sobre la manera de recibir toda esta gente. Es una cosa bastante complicada, pero es un desafío muy importante. El embajador en su visita a Michoacán recalcó que será un gran reto para la comunidad europea velar por los derechos humanos de los sirios. Para Quasar TV, César Hernández.